El gobierno del Valle cumpliendo con el principio de realizar procesos administrativos transparentes y haciendo uso de la herramienta que el Ministerio de Educación Nacional ha definido para nombrar las provisionalidades de docentes como es el Banco de la Excelencia, invita a los maestros de la región a que se inscriban o actualicen su inscripción para que definan la zona donde les interesa laborar como docentes. Contamos además de esas cuatro zonas con unos municipios regionalizados, lo que significa que hay mayor posibilidad por ejemplo para municipios como Río Frío, como Ginebra, Sevilla, El Cairo, entre otros que hoy están regionalizados y que necesitamos que los docentes de esos municipios actualicen la zona como decía o se inscriban para esas zonas y poder acceder así a las plazas que hoy se encuentran en vacancia definitiva. La Secretaría de Educación ha venido desarrollando este ejercicio de regionalización del departamento que permita tener mayor celeridad y facilidad para que los docentes puedan acceder a un nombramiento en las vacancias definitivas que se tienen. Hoy tenemos incluso un reconocimiento del Ministerio en el sentido de que la celeridad y la facilidad de acceder al banco y de obtener nombramientos provisionales es mucho mejor de lo que venía sucediendo. El subsecretario de Educación Tigreros aseguró que incluso el Valle se encuentra por encima de otros departamentos en los que el Banco de la Excelencia también funciona, esto debido al proceso ágil que desarrolla en términos de la meritocracia según lo establecido por la gobernadora Dilian Francisca Toro.